El Departamento de Policía de Meta en desarrollo la estrategia nacional contra el hurto y como resultado de una acción efectiva contra la delincuencia, frustró el hurto contra una finca ubicada en la vereda Malabar del municipio del Castillo, con la captura en flagrancia de dos presuntos responsables del hecho electivo y la recuperación de los elementos sustraídos avaluados por más de 4 millones 500 mil pesos. El operativo se obtuvo gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad al número de la estación de policía, logrando la inmediata reacción de la Patrulla Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes interceptara a los sospechosos cuando huían en un automóvil marca Mazda 323 de placas MDO 137 color rojo. Los indiciados de edades de 38 y 26 años, residentes de la ciudad de Villavicencio, quedaron a disposición de la Fiscalía 32 seccional de Ocasías por el delito de hurto calificado. En la audiencia de control de garantías, el juez les profirió medidas de aseguramiento intramural teniendo en cuenta que ambos tenían anotaciones y antecedentes por este mismo delito, siendo dejados a disposición del establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio.